El periodista Mauricio Clarke La confesión de Mauricio Clarke desató polémica y generó una ola de críticas tanto en medios de comunicación como en las plataformas digitales, pues muchos tacharon el comentario de Clarke como ofensivo. El ex conductor reveló en marzo de 2013 ser gay y adicto a las drogas, razón por la que se retiró de la televisión, pues su dependencia por los estupefacientes y otras actividades lo llevaron al abismo. Mauricio Clarke confesó que intentó suicidarse en un par de ocasiones, además, reveló que estuvo en el hospital 22 veces, tuvo 8 sobredosis, 6 rehabilitaciones, un infarto y un soplo, todo esto lo hizo enderezar el camino y acercarse a la espiritualidad. Ahora el periodista volvió a desatar críticas en redes sociales al asegurar a través de un tuit que la homosexualidad abunda la promiscuidad y las adicciones, además, afirmó que quienes tienen otro tipo de preferencias no pueden ser felices, pues van en contra de la naturaleza. ¿Por qué la homosexualidad abunda en la promiscuidad, las drogas, las orgías y la búsqueda excesiva de un físico perfecto? ¿Por qué en el fondo no existe una felicidad plena, porque son pocos o nulos los valores y por el simple hecho de que va en contra de nuestra naturaleza? Mauricio Clarke, arroba clarqueto, August 27, 2018 El nuevo comentario de Mauricio Clarke generó que los cibernautas se volcaron en su contra Soy empresario con un esposo desde hace 7 años, jamás he probado drogas, jamás he estado en una orgia, el hecho de que tú hayas hecho todo lo mencionado en tu tuit no quiere decir que todos seamos iguales, sig. Todos denuncian esta cuenta, este idiota no debe de seguir teniendo un foro para promover el odio, sig. Ante la ola de críticas de las que Mauricio Clarke nuevamente fue blanco, el ex conductor envió un nuevo tuit que lejos de ayudarlo, lo volvió a poner en el ojo del huracán. ¿Por qué la comunidad LGBT responde con insultos y amenazas? Porque aunque les duela reconocerlos saben que en el fondo estoy diciendo la verdad y a muchos de ellos les aterra que amigos y familiares se enteren como es en realidad su estilo de vida que disfrazan como saludable. Mauricio Clarke, arroba clarqueto, August 27, 2018. ¿Qué opinas de los comentarios de Mauricio Clarke? Con información de Twitter y Radio Fórmula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!